Anunciamos la apertura del plazo para la solicitud de ayudas para la apertura de establecimientos de negocios en el casco histórico de Portugalete. Es esta una medida que ya llevamos implementando desde hace años y que responde también y está dentro de la estrategia de revitalización del casco histórico de Portugalete. Históricamente el casco antiguo de Portugalete siempre ha tenido una actividad comercial enorme, atraía, era un foco de atracción y de atención de los pueblos de alrededor que venían a comprar a Portugalete. Y con el paso de los años se han ido cerrando negocios, las lonjas están también en muchos casos en malas condiciones, el aspecto del casco histórico desde luego no es el que era. Y con este impulso a la apertura de nuevos negocios en el casco histórico queremos conseguir pues esa revitalización tanto del aspecto de lo que es estético como también el que tenga esa vida comercial y que vuelva a ser un núcleo también de atracción pues tanto para la ciudadanía de Portugalete como para otros pueblos que puedan venir también a comprar a Portugalete. Y bueno pues son como digo ayudas que se vienen abriendo ya los plazos desde hace unos cuantos años en esta línea de trabajo de revitalización del casco. Y son complementarias también con otras ayudas que se van abriendo también a lo largo del año para diferentes comercios, para ayuda también a comercios a establecimientos de todo tipo y negocios de Portugalete y negocios de Portugalete y bueno pues tienen esas características especiales que tendría que estar el negocio ubicado en las calles que tenemos dentro del casco histórico y bueno teniendo en cuenta además pues que las lonjas en muchos casos tienen una protección especial o que necesitan también de un cuidado especial por otro lado tienen también un encanto como suelen tener también los locales antiguos y creemos que pueden tener mucho interés el impulso de las ayudas para generar esa intención de venir a establecer el negocio en el casco histórico de Portugalete. En los últimos meses por ejemplo en la calle del medio ha sido devastador. Sí, porque ha habido negocios que han cerrado, también es verdad que hay algunos que se están instalando ahora y bueno dentro de poco haremos una edición de Porto Emprende como hemos hecho en años anteriores en las cuales vamos a dar a conocer bastantes negocios, muchos de ellos que se acaban de constituir. Entonces sí es verdad que los últimos, por eso es la preocupación desde nuestro departamento en intentar revitalizar el casco histórico de Portugalete. Lo que pretendemos es volver a dotar un poco de vida a estas calles. En nuestro departamento se va a llevar una serie de proyectos a lo largo del año pero el primero que vamos a hablar es el programa de ayudas extraordinarias para empresas ubicadas en el casco histórico. No se trata únicamente de empresas de nueva instalación sino empresas también que están ya constituidas. Pueden ser de Portugalete o de fuera de Portugalete. Los requisitos es que se instalen a pie de calle y pueden ser empresas de comercio, de hostelería, de servicios, nuevos emprendedores que desean instalar una idea de negocio. La idea es ocupar esos locales vacíos, bien mediante la compra de los mismos o bien mediante el alquiler. Este programa de ayudas lo llevamos ya realizando durante unos cuantos años y, por ejemplo, el año pasado este programa hizo que se pusieran en funcionamiento seis establecimientos en el casco histórico. El programa de ayudas es de un montante total de 25.000 euros y el plazo de inscripción de este programa de ayudas es a partir de ahora hasta el día 9 de diciembre del año 2024. El periodo subvencionable para poder acogerse a estas ayudas es desde el 1 de diciembre del 2023 hasta el 30 de noviembre del año 2024. Por eso la gente tiene que estar muy atenta para que no se le pasen las fechas, como nos ha pasado en alguna ocasión y hemos tenido que desestimar la contención de la ayuda. A las empresas a las que está dirigida es lo que hemos dicho, es a aquellas empresas que decidan comprar o alquilar un negocio ubicado a pie de calle en Portugalete. ¿Y en qué consiste esta ayuda económica? Esta ayuda económica consiste en abonarles a fondo perdido a los clientes un 50% en el caso del alquiler, un 50% del alquiler correspondiente al primer año y en el caso de compra-venta, pues una cantidad total máxima de hasta 4.200 euros. En ambos casos, tanto en el caso del alquiler como en el caso de la compra-venta, el importe máximo son 4.200 euros. ¿Cómo se va a entregar a los emprendedores esta cantidad? Mediante dos plazos. Lo primero sería el 90% de esta cantidad se entregará una vez que haya sido aprobada la solicitud, una vez que haya cumplido todos los requisitos que solicita el ayuntamiento y el 10% restante se hará al año siguiente, siempre y cuando se compruebe que todos los requisitos que eran necesarios a la hora de solicitar dicha ayuda se siguen manteniendo durante el año siguiente. Las calles que corresponden al casco histórico son Coscojales, Atalazanas, Manuel Calvo, Travesía Santa Clara, La Ranchería, Plaza de Solar, Salcedo, Torres Salazar, Santa María, Víctor Chavarri, Casilda de Turrizar y María Díaz de Aro. Las solicitudes las pueden presentar físicamente en nuestro Departamento de Promoción Económica y Empleo situado en La Canilla, donde les entregaremos un modelo de solicitud normalizado y les ayudaremos a formalizarlo, es un modelo muy sencillo. Lo pueden hacer también en la Oficina de Información Ciudadana situada en San Roque o a través de nuestra sede electrónica www.portugalete.org. Si tienen cualquier duda, aparte de si vienen presencialmente a nuestra oficina, también se pueden poner en contacto telefónicamente con el Ayuntamiento o mandar un e-mail a empleo arroba portugalete punto org.